Música 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 Hola Cortés, saluda Ya estamos en Estamos grabando Música 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 Hola, hola, sean bienvenidos otra vez a Ramírez Vlogs Este, el día de hoy estábamos en El día de hoy estamos en la Concepción, Michoacán Hola, hola, ¿qué tal? Todos sean bien, bebé A ver, Rafa, ¿quieres decir algo a la cámara? Espérense, espérense, dejen, no me río Statesman, Francia, Moruga, Sundariuff Estás bien divertido Cartez, te invito a ver una película Los dos solitos, ¿o qué? Madre Llévate un martí porque es nuevo No, 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 no No, 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 no No, no ya cortes cállate que no me concentro ya me mormé ahí ya se te tapó la nariz voy a hablar estás malo ya cortes no vas a dejar hablar pone la cámara y deja de hablar si es lo que voy a hacer no se que ni la cámara es tu no sabes pues los trucos que se hace de nada para que la pasen cortados para que la pasen felices esa bonita tarde para que la pasen felices para que se pongan a menear las manitas chau Gracias por ver el video.